En la que pase de Militao a Mariano, anulan el gol, tiran la línea, pero el balón ya ha salido de la pierna de Militao. No sé si usted ha visto la imagen y si tiene algo que decir. No, no, como siempre, no tengo que decir nada. Yo creo que el árbitro está ahí para decidir lo que si hay fuera de juego o no. Bueno, y ya está. Nosotros, yo creo que hay que felicitar también a los jugadores porque no ha sido fácil para nosotros. Es verdad que, bueno, defensivamente estuvimos muy bien, nos ha faltado ofensivamente algo. Pero bueno, es así. Nosotros cuando ganamos tenemos que seguir y ahora, bueno, tenemos que seguir de la misma manera porque esto quedan muchos puntos y es lo que vamos a hacer. Cadena Cope, Miguel Ángel Díaz. Hola, míster. Buenas noches. Miguel Ángel Díaz de la Cadena Cope. Decía hace unos días que sentía que su equipo estaba en una situación límite en lo físico. Hoy Madrid ha acabado estasiado, Kroos no ha jugado, Benzema ha sido suplente. ¿Cree que va a haber tiempo de salir de esa situación límite en lo físico en el final de temporada? Sí, 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 claro, claro que sí, porque además es cuando vosotros de todas formas estáis pensando siempre en lo que una palabra. Nosotros límite, nosotros le vamos a vamos a seguir. Sabemos que el límite no tenemos límite nosotros. Algo vamos a hacer y vamos a seguir peleando, pase lo que pasa hasta el final de temporada. Entonces, el límite lo vamos a poner más arriba. El techo no hay, aquí en este equipo no hay. Anímicamente estamos bien. Hoy, bueno, ha sido esta circunstancia del partido, pero ya está. Tenemos que descansar bien y seguir adelante. Fernando Burgos, Onda Cero. ¿Qué tal, Cinedín? Buenas noches, directo para el transistor de Onda Cero. No sé si das por bueno el punto o crees que habéis perdido dos y en base a las circunstancias que han rodeado el partido, con tantas bajas, tantos chavales que has tenido que utilizar, ¿es un buen resultado para ti? Bueno, es lo que hay. No podemos hacer... Yo tengo que felicitar a todos mis jugadores porque no es fácil. No es fácil y, bueno, han hecho un buen partido. Lo han intentado hasta el final, lo han peleado y ya está. Es lo que hay. Es un punto para nosotros. Bueno, te digo, cuando ganamos tenemos que seguir y ahora vamos a seguir de la misma manera. Chiringuito, Darío Montero. ¿Qué tal? ¿Me oís? ¿Me oís bien? Sí, hola. Hola, míster. Buenas noches. Me gustaría preguntarle si está usted preocupado. Sé que ya ha hablado del tema de estar al límite. Marcelo acaba de decir que los jugadores están al límite. Me gustaría saber, con esta tendencia que está teniendo el equipo con las lesiones, si está preocupado por el equipo. No, no, no estoy preocupado. Es lo que hay. Es verdad que hay muchas cosas que pasan que están pasando, muchos jugadores, muchas bajas, pero bueno, es lo que hay. Nosotros vamos a seguir. Es la situación, pero yo creo que no es solo para nosotros. Hay muchos equipos que están sufriendo también de la misma manera. Marca, Juan Ignacio García Ochoa. Hola, Zinedine. Buenas noches. Yo quería preguntarle por la actuación de los canteranos, de Chus, que ha jugado el partido entero, de Antonio Blanco, de Arribas. ¿Qué le ha parecido y si les ve como potencialmente jugadores del primer equipo de cara al futuro? Si les ve en la primera plantilla. Claro, claro que sí, que tiene mucho futuro. Son muy buenos, son jugadores muy sólidos, muy serios. El partido de Chus ha sido muy bueno y jugó con carácter. Me alegro por él. Antonio entró también. Agui lo sabemos, lo conocemos. Claro, todos los jugadores que... Los canteranos siempre están ahí. Y me alegro por ellos, porque tienen futuro. Y por todos los jugadores que jugaron esta noche, de todas formas, lo hicieron... Por lo menos lo hemos intentado. ¿Sabes? La derrota es rendirse. El resto es camino. Todo el resto es camino. Última pregunta. Diario Bás, José Antonio de la Rosa. No, no se oye. José Antonio, abre el micrófono, por favor. A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. Hola, buenas noches. Quería preguntarle, ahondando en el tema de la cantera, si se sabía que iba a haber jugadores que tendrían que jugar y que ayudar hoy a un equipo físicamente mermado, ¿por qué no se decidió ayer que no jugaran tantos minutos con el Castilla? No, pero por eso que se ha hecho al último momento, tú lo sabes. Fernand Mendy y Fede Valverde. No, no, no. Es sobre la marcha, decimos. Había que, bueno, a lo mejor anticipar un poquito para decir, puede pasar algo, sí. Pero bueno, al final, esto es el fútbol, no podemos, ya está. Y jugando así, ayer, por ejemplo, Antonio Blanco, bueno, entró fenomenal. Entonces, bueno, no pasa nada. Ya hay que pensar el próximo partido. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.